Hola, sierva, qué bello interior de antiguos bosques en tus ojos abunda. Cuánta confianza ronda mezclada con cuánto miedo. Todo eso portado por la viva gracia de tus saltos. Pero nunca nada llega a esta imposesiva ignorancia de tu frente. Amén. Amén. Un cisne avanza sobre el agua rodeado de sí mismo como un cuadro que se desliza. Así, en ciertos instantes, el ser que uno ama es todo un espacio en movimiento. Se aproxima espejado como ese cisne que nada sobre nuestra alma atormentada, la cual añade a este ser la temblorosa imagen de felicidad y de duda. Amén. 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 Y ya que todo pasa, hagamos la melodía pasajera. Aquella que nos consuela, se nos impondrá. Cantemos lo que se va con amor y arte. Seamos más rápidos que la rápida partida. Amén. Oh, melodía de la savia, si los instrumentos de todos estos árboles te lleva, acompaña el canto de nuestra voz, demasiado breve. Es solo durante unos pocos pasos que seguimos las múltiples figuras de tu largo abandono. Oh, abundante naturaleza, cuando nos toque callar, otros continuarán. Pero ahora, ¿cómo puedo hacerte mi gran corazón complementario? Amén. 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 En invierno la muerte asesina, entra en las casas, busca al padre, a la hermana y les toca el violín. Pero cuando la tierra se remueve bajo la pala de la primavera, la muerte corre por las calles y saluda a los transeúntes. La muerte, la muerte, la muerte, la muerte. La muerte, la muerte, la muerte, la muerte. La muerte, la muerte, la muerte. 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 La muerte, la muerte, la muerte. 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 Y el segundo fall.